El día de los barrios corrientes, el lunes, uno de cosas y la fomenta, nada más. Bien, este es un vehículo del municipio nuevo, nuevo, para semáforos, ¿no? Muy bien, ¿eh? Juntan las cajas que arreglen un poco, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Qué más? Ah, y los semáforos que están en Don Bosco, de terror, no tienen para nada. En todo caso, pongan botones para que los peatones pasen, pero que los semáforos ahí, cuando no pasa nadie, no es ridículo. El semáforo me parece medio alcuete, porque no cruzan peatones acá, ¿no? Lo malo es pasar y no darse cuenta de nada. De casa al trabajo, de trabajo a casa, y no pasa nada. Eso es lo malo. Bueno, que yo toco bien. Bueno, estamos acá en cuatro avenidas, serían cuatro. Tenemos Santa Marina, España, Colón y Marconi. De las cuatro avenidas, hay tres que tienen nombre de personas que en su momento fueron considerados locos. Marconi dijo que podía transmitir el sonido, las voces, a través del aire. Yo, doctor, no oigo voces sin cuerpo en mi cabeza. Bien. Yo envío voces a través del aire, de un aparato a otro, en forma de ondas invisibles. Es menos ilusorio porque es cierto. No según mi experiencia. Su experiencia es algo, algo del pasado. ¿Y usted? Yo soy el futuro. Colón dijo que podía ir al oeste para llegar a las Indias, y descubrió América. ¿Por qué debería recibiros, Su Alteza? Porque la ruta a las Indias por el oeste aportaría grandes riquezas a Castilla. Demostráis tener una gran fe en vuestro proyecto. No es fe. No es fe, sino seguridad y certeza. Una seguridad cercana a la soberbia. Llevo años entregado a este proyecto. Un piloto que se perdió en una tormenta. Viajó mucho más allá de las Azores. ¿Acaso llegó a China? No me pidáis que continúe hablando. Mucho he sufrido por haberlo hecho más de lo conveniente. Voy a procurar que la reina reciba. Y Santa Marina era un loco porque pretendía llevar en carreta mercadería de un pueblo a otro. Hasta hacerse rico. Si esas tres personas fueron reconocidas acá en Tandil, con estas avenidas. ¿Cuántas personas hoy, digo privados, no políticos, digo privados? Tampoco tiene que ser cura. No, no. Tiene que inventar algo. ¿Qué personalidad de hoy va a ser recordado en una calle, avenida en Tandil? O en cualquier parte del país. ¿Quién? Díselo. Porque yo me considero un inventor revolucionario que está proponiendo ideas que pueden cambiar a la Argentina desde el punto de vista mental. Más allá de todo lo que era el gobierno, todo eso que está fantástico. Mireis, es un genio. Más allá de eso, algo que involucre al individuo en forma personal y en conjunto. Y que eso potencie justamente la libertad individual. ¿Alguien me da bola ahora? No. Pero bueno, el tema es que en el fondo a la larga los inventos salen a la luz y se reconocen como buenos. Así que digo siempre, el tiempo es el mejor juez. Que sea todo para Dios. Gracias. 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 Gracias.